En el punto 7 se propone por esta presidencia la incorporación de un punto en despacho extraordinario en el que en síntesis se trata de aprobar, de ratificar las exigencias que el Comité Olímpico Internacional exige para la celebración de Juegos Olímpicos a aquellas ciudades que quieran ser sede o subsede. Hace aproximadamente tres semanas y en todo caso con posterioridad al último pleno de la corporación fui convocado en Madrid por la alcaldesa de Madrid y el presidente del Comité Olímpico Español junto con otros siete alcaldes de distintas ciudades españolas para ratificarlos en nuestra solicitud de que en el caso de que en el año 2020 se adjudiquen por fin la organización de los Juegos Olímpicos Internacionales a Madrid Valladolid se ratifica en su petición de subsede para el deporte de fútbol. No hay compromiso económico ninguno, pero sí la garantía de poner las instalaciones, la seguridad, la limpieza, etc. al servicio de este tema. En aquella reunión se nos instó a que en la medida de lo posible estos acuerdos fueran adoptados por el pleno de la corporación. A algunos no les iba a dar tiempo porque tienen que presentarse la semana que viene y lo harían Junta de Gobierno. De hecho, no les oculto que aquí la asesoría jurídica ha dicho que podía ser también la Junta de Gobierno. Pero hemos consultado y parece que si lo que piden es que sea por el pleno, parece más razonable que quede claro que al menos los grupos mayoritarios de la corporación están detrás de esta apuesta de la ciudad por el tema. Por lo tanto, lo primero que solicito al pleno es la aceptación como incorporación, como punto fuera del orden del día, con carácter extraordinario conforme establece el reglamento de este punto. ¿Alguien se opone a la incorporación? Se acepta por todo el mundo que se incorporen. A continuación, se somete a votación el acuerdo que tienen, yo creo, todos ustedes. Sí, señor Sarabia, pero muy breve, por favor. Sí, es que es un acuerdo, es que no es ninguna tontería. O sea, ha dicho que no hay compromiso económico alguno y yo tengo aquí delante el informe de intervención donde dice todas estas obligaciones tienen efectos económicos tanto por pérdidas de ingresos a percibir como por incremento de gastos. Lo dice el informe de intervención y si quiere repasamos lo que es, por supuesto que tiene contenido económico, por supuesto, y altísimo. No es una cosa baladí. Entonces, yo no sé, la prisa ha estado viendo el expediente y la prisa es que lo quieren tener la tercera semana de noviembre. Pero dicen que es para traducirlo porque luego lo tienen que llevar el 7 de enero. Pues se podía alargar un poco y lo podríamos ver con un poco más de tranquilidad. A mí me parece que es un asunto muy importante. Nada más. A mí me parece que es muy importante que los Juegos Olímpicos vengan a España y que una de las subsedes sea Valladolid. Señor Puente. Sí, para explicar en tres puntos brevemente la posición del Grupo Municipal Socialista. Nosotros hemos apoyado que Valladolid sea subsede de los Juegos Olímpicos del año 2020, si al final se le concederán a Madrid. Y este no es más que un requisito plenamente coherente con eso, que es el ofrecimiento de las infraestructuras de la ciudad. Lo explicará, supongo, el señor Blanco, pero la verdad es que el compromiso económico al que hace alusión el interventor es un compromiso económico mínimo en la medida en que a lo que se refiere es a la pérdida de ingresos por las vallas publicitarias del entorno del propio estadio. Y la puesta a disposición de las infraestructuras municipales, en este caso del estadio. Por lo tanto, pongamos las cosas en justo término, el compromiso económico no es que sea excesivamente importante. Segundo, apoyamos esto y dejamos claro que no hay predisposición ninguna del Grupo Municipal Socialista a apoyar cuestiones que plantea el Partido Popular. Lo digo al socaide de lo que ha pasado hoy aquí por la mañana. Es decir, nosotros nos podemos oponer libremente a aquello que consideremos que no es bueno para la ciudad, pero también pactar aquello que creamos que es positivo. En eso entendemos que hacemos una oposición equilibrada. Y tercero, hombre, ha entrado en despacho extraordinario. Podía haber entrado también la moción en la que estábamos de acuerdo en relación con el apoyo a la prensa libre en nuestro país. Que aunque no se llegó a debatir en la Junta de Portavoces del Viernes, por la misma razón podía haber entrado hoy. Nada más. Muchas gracias. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, para recordar que ya el pasado 4 de octubre, como se ha dicho, de 2011, el Pleno de la Corporación aprobó una moción en la que se apoyaba a Madrid como ciudad organizadora de los próximos Juegos Olímpicos de 2020. Y, además, se hacía un ofrecimiento de la ciudad de Valladolid para albergar algunas de las modalidades deportivas. Esta petición del Pleno Municipal ha sido atendida por el comité organizador de la candidatura a Madrid 2020, que ha incluido a la ciudad de Valladolid como subsede. Ahora bien, de lo que estamos hablando ahora es que la organización de estos Juegos Olímpicos pide el otorgamiento de una serie de garantías. Garantías que son, por otra parte, garantías estándar para todas las ciudades subsede. Estas garantías consisten, fundamentalmente, en apoyar firmemente la candidatura de Madrid como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos 2020, garantizar los servicios públicos. Estamos hablando de transporte público de viajeros, seguridad ciudadana, ordenación del tráfico de vehículos, etcétera. Y poner a disposición del comité organizador de los Juegos Olímpicos las instalaciones de titularidad municipal. Ha hecho referencia el señor Sarabia a un informe de la intervención municipal. Pues bien, para mayor cuidado de este equipo de gobierno municipal, para mayor seguridad en el otorgamiento de estas garantías, se han solicitado esos dos informes, a la asesoría jurídica municipal y a la intervención, que podían no haberse solicitado porque no eran necesarios, pero, como somos especialmente cuidadosos, se han solicitado. Pues bien, la asesoría jurídica pone de manifiesto en su informe, al margen de otras consideraciones, que no existe objeción de legalidad al respecto y la intervención municipal tampoco pone objeción ninguna desde el punto de vista económico, si bien señala que para el año 2020 tendrá que haber un plan económico, porque no es que se ocasionen gastos, es que con motivo de poner a disposición del comité organizador de los Juegos Olímpicos determinadas instalaciones, se va a producir una merma en los ingresos. Por tanto, no es que ahora mismo haya que hacer ese plan económico. Se habrá que hacerlo en el futuro si las necesidades así lo aconsejan. Por tanto, solo me resta agradecer al señor Puente, como presidente del Grupo Municipal Socialista, el apoyo cerrado a esta iniciativa, que, desde luego, coincidimos en que es sumamente beneficiosa para la ciudad de Valladolid, no solo por la promoción deportiva que va a suponer, sino también desde el punto de vista de la promoción como ciudad y de los beneficios de carácter económico que va a llevar consigo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Se se mete a votación el punto 7 del orden del día. ¿Votos a favor, votos en contra, abstenciones? Se aprueba con 26 votos a favor y 3 abstenciones.